Porque ya probamos lo que tenemos que probar, pero solo un comentario, porque aquí está Roberto Mezutti. A Roberto Mezutti lo acusaron ayer de desaparecer una periodista. La vuelta al mundo, la vuelta al mundo, hoy apareció la periodista por México. Se perdió por dos días y no le rinde cuentas a nadie esa pérdida. Pero para que ustedes vean cómo se monta una campaña contra un compañero, contra un ciudadano, contra cualquiera. Ellos lo montan, ahora nadie pide disculpas, nadie va a pedir disculpas por eso, porque así son ellos. Yo no te voy a decir, compadre, porque a mí de qué no me han acusado. ¿De qué no han acusado a uno? Yo tomé la decisión de demandar a unos periódicos. Ahí voy, piano, piano. Dentro de poco el Nacional será la sede de la Universidad Nacional de la Comunicación Social. Dios mediante. Ojalá que eso se dé. Porque uno no quiere nada para uno, pero tiene que haber justicia. Justicia. Qué bonito se vería arrancar esas letras que dicen en el Nacional y pegarle una que diga Universidad Nacional de la Comunicación Social. Universidad Nacional Popular, para que les duela más, porque lo que suene a pueblo les arde, tienen que ser ciudadanos. Los ciudadanos. Entonces, mi solidaridad con Roberto, y solidaridad como compañero, como compañero, y aquí hay que tener piel dura. Miren, yo les voy a dar una recomendación. Cuando ustedes ven un Twitter por ahí que anda como loco, tratan de ver de dónde salió. Si salió de la derecha, es mentira. Si lo replicó la patilla, ya es mucho más mentira. Si pasó por el Nacional y le metieron, esta metía la mano de la mentira. Tengamos cuidado porque a veces juzgamos a los compañeros. No, yo sabía que él era así. ¿Ah? Yo sabía que era así. Es más, pasé por el lado de él y me vio como para desaparecerme. No vale. Aquí estamos metidos en esta batalla todos juntos y aquí vamos a salir todos juntos, victoriosos, en victoria. ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!